Música Con todos los incautos Llevo el signo de cari Ducía y mi trazo daño Sabe carácter de sufrir Tengo un par de nariz Escrito en el nariz Y un eugenio negro Abierto en el corazón Pero cuando tú apareces Se desvanece el dolor Y no necesito a nadie porque sé Que como todas las noches Nos prenderemos los dos Luchando algún paraíso artificial Sé que esta noche Es más ligera que el aire Cuanto lo que...